La educación va más allá de las aulas de la escuela. Allí donde hay un estudiante que quiera aprender, habrá un maestro que quiera enseñar. La primera pregunta que me surgió fue ¿cómo voy a seguir enseñando a mis estudiantes a distancia? Dar clases por WhatsApp de repente parecía imposible. Tuve que adaptar esas herramientas tecnológicas a mi disposición para poder tener contacto en la lejanía con mis estudiantes y seguir trabajando. No fue fácil trabajar de manera autónoma. Muchos no tenían ni siquiera celular. Los padres de familia batallaban incluso para poder poner recargas a sus celulares y así estar en comunicación conmigo. En ocasiones también de mi parte hacía la aportación para que ellos pudieran estar en contacto. Uno de los grandes beneficios que nos dejó esta experiencia de trabajar a distancia ha sido que encontramos o encontré muchos cursos a disposición, muchos gratuitos por parte de la secretaría, donde pudimos acceder a esos contenidos, trabajar a distancia. Y como nunca, creo, encontré seminarios, conferencias, conversatorios con estudiantes y profesores de otros países incluso para compartir cómo estaban ellos interviniendo en la educación a distancia y conocer qué herramientas podíamos tomar nosotros para poder implementar, en este caso, en telesecundaria. Gracias por su comprensión, por su simpatía, gracias por su empatía, por su solidaridad, por su paciencia, por su compromiso y porque hemos descubierto que la educación de los estudiantes, de sus hijos y mis estudiantes, la hacemos juntos. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes CENTE, por la educación al servicio del pueblo